Ahí trabajamos el arte y el deporte en una pirámide. El primer grupo que nosotros acuerpamos son los grupos artísticos y deportivos con formación. Los que ya vienen de rondallas, vienen de Castella, vienen de Juegos Nacionales que ya traen una habilidad. Entonces ellos van a ser parte de los grupos representativos de la Universidad Nacional y por lo cual van a obtener una beca deportiva o una beca artística. Luego está el nivel de los talleres, talleres que tienen alrededor de unos 200 estudiantes por ciclo. Ese es el segundo nivel y el tercer nivel es hacia encuentros meridianos, que también es un espacio los jueves donde la gente de la universidad que tiene alguna habilidad artística tiene ese espacio para venir y disfrutar y compartir con la comunidad estudiantil. Y también tenemos la oferta de cine en el campus, la línea de cine crítico, cine costarricense. Estamos en uno de los momentos más importantes de la historia, de la relación entre CIDEA y vida estudiantil. Estamos en una sinergia importante. Todas las escuelas están involucradas con nosotros. La estrategia que hemos diseñado conjuntamente con el CIDEA lo que nos da es aumentar la calidad. Aumentamos la calidad, damos opción a los estudiantes. Incluso en este momento hay grupos representativos con horas asistentes. Eso significa que van practicando los estudiantes. Entonces la universidad les da esa opción para que se profesionalicen antes de salir al mercado laboral dentro de un currículum humanista. Todos los estudiantes pueden participar de los programas de promoción. Pueden acercarse al tercer piso de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Con gusto los vamos a atender. Toda la información está en la página web de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Todas las ofertas y con muchísimo gusto somos parte de la vida del estudiante.